Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo domingo 30 de octubre se va a disputar el Gran Premio México de la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será donde siempre ha sido en el autódromo Hermano Rodríguez, precisamente en Ciudad de México O quiero decir México, Distrito Federal, la capital de este país Y bueno, para este Gran Premio apuesto por la victoria por el mexicano Checo Pérez Porque como todos sabemos Max Verstappen ya obtuvo su segundo título Y Red Bull ya obtuvo tanto su sexto título de pilotos así como su quinto campeonato de constructores en esta temporada 2022 Y bueno, y ahora en esta ocasión voy a apostar por el subcampeonato y por una victoria en este Gran Premio por el mexicano Checo Pérez Y bueno, y esperando a que Checo sea campeón de la Fórmula 1 el año siguiente o sea 2023 Y bueno, así que espero que sea una muy buena carrera y con esto me despido, adiós, comifuera, chao